El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que su administración buscará impulsar, junto con el gobierno federal, la construcción de un sistema de transporte público masivo, que mejore la movilidad de los habitantes de la región oriente de la entidad. Al asistir a la toma de protesta de la presidenta municipal de Ixapaluca, Marisela Serrano Hernández, y de los integrantes de este ayuntamiento para el periodo 2019-2021, el mandatario consideró que un desarrollo económico integral requiere de un sistema de movilidad eficiente, y por ello planteó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de construir un sistema de transporte entre los municipios de Chalco y La Paz. Alfredo del Mazo refirió, dentro de los temas más importantes de todo el Estado de México que tratamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue, precisamente, el darle impulso a un sistema de movilidad para esta región del Valle de México, con la construcción de un sistema de transporte masivo de Chalco a La Paz que nos permita mejorar la conectividad en esta zona. Lo hemos planteado y ha sido recibido con interés y quedamos en seguir trabajando este proyecto para irlo madurando y darle la viabilidad de movilidad que requiere esta región del Estado de México, externo. Lo hemos planteado y tomando el compromiso del Estado de México que trabajamos y equipamos con los gobiernos y municipales para que quiera el sistema de transporte masivo rápido y seguro para el oriente del Estado. Felicidades a los que nos han manifestado y protestamos como el Casa de lasijas de. www.pik.twitter.com.g5dxpk8.alfredo del mazo, arroba alfredo del mazo, December 14, 2018 Alfredo del mazo consideró fundamental la participación de la federación para concretar un proyecto de estas dimensiones, debido al gran impacto económico que representa. En otro sentido, indicó que la administración mexiquense analizará seriamente la propuesta de la alcaldesa de Ichapaluca, sobre la construcción de un puerto seco en este municipio, que tendrá la finalidad de impulsar el desarrollo económico y ofrecer más oportunidades de empleo y bienestar a los habitantes. Con información de estadodemexico.gobfoto, Artemio Guerra B.A.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!